La aparición de las redes sociales como herramienta electoral se remonta a la campaña presidencial de 2008 en Estados Unidos. La campaña de Obama adoptó, con gran habilidad, el nuevo medio para movilizar a los jóvenes partidarios y recaudar pequeñas contribuciones. Desde entonces, los políticos de los países en desarrollo también han empezado a aprovechar el poder de este nuevo modo de participación pública. Hoy, en América Latina, la mayoría de los políticos del ámbito nacional alimentan sus cuentas de redes sociales a diario. La nueva tecnología ha demostrado ser especialmente valiosa para los políticos menos conocidos e independientes, ya que las redes sociales proporcionan un dispositivo de publicidad de bajo costo. Por ejemplo, en los últimos cinco años en México, varios candidatos independientes con sólidas estrategias a las redes sociales fueron elegidos gobernadores estatales. La gran mayoría de adultos de todas las democracias de América Latina afirman que reciben o comparten información política a través de las redes sociales. A diferencia de hace diez años, cuando solo una décima parte lo hacía, según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en el mejor de los casos, las redes sociales nivelan el campo de juego político, permitiendo que un mayor número de candidatos tenga voz, recaude fondos y movilice el apoyo político. Pero en el peor de los casos, las redes sociales permiten la difusión de información falsa y alimentan el discurso violento, engendrando el cinismo y la desconfianza en el electorado. Pese a la constancia de los esfuerzos públicos y privados por contener sus efectos nocivos, no cabe duda de que las redes sociales están cambiando las reglas de participación electoral. Mientras que en 2011, en Brasil, solo un 17% de los políticos nacionales tenían una página en Facebook, para las elecciones de 2018, dicha red social se había convertido en una de las herramientas estándar para prácticamente todos los políticos elegidos a nivel nacional. Las nuevas herramientas de comunicación son poderosas de otra manera. Permiten personalizar los mensajes políticos a diferentes segmentos del electorado. Esto es lo que se conoce como microfocalización, una estrategia de marketing que utiliza datos detallados sobre los intereses individuales para influir en el comportamiento de compra. Aunque pueden ser inofensivas, cuando las utilizan candidatos que comparten información verificada, estas capacidades pueden caer en manos de grupos con identidades ocultas para difundir deliberadamente información, buscando manipular la opinión pública. Según una investigación de Freedom House, en 2019, de los 30 países que celebraron elecciones o referendos en el año anterior, 26 sufrieron interferencias electorales digitales. Bienvenidos, comenzamos Todas las Voces, una nueva edición aquí en Canal 4. Viviana. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Hoy tenemos un gran tema. Sí, allí estaba planteado en ese informe preliminar antes del debate y seguramente vamos a tener mucho para escuchar y también para aprender. Todos estamos con una especie de aprendizaje constante con esto. Sí, el jueves fue el Día Mundial de las Redes Sociales y sin duda que cambiaron nuestra vida, pero hoy no nos vamos a meter en los distintos aspectos y lecturas que puede tener esto, sino vamos a concentrarnos en cómo cambió la política. Exactamente. Y están invitados la señora senadora Graciela Bianchi, a la que le agradecemos mucho. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va? Gracias a ustedes. Daniel Mazzone, ya lo hemos tenido aquí, profesor universitario, ex catedrático de ciberperiodismo, coordinador académico de periodismo en la ORT. Daniel, muchas gracias también. Gracias a ustedes. Y tenemos a Matías Ponce, profesor investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Es experto en comunicación política. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Han escrito además algunas cuestiones sobre esto que también lo vamos a abordar aquí en el programa. Nuestros dos panelistas, porque hoy Laura se ha tomado algunos días de vacaciones y Santulo estaba con toda la intención de llegar, pero no pudo. Además le gustaba el tema, viste, hoy era para arrancar con él. Le encantaba, le encantaba. Bueno, pero seguramente lo tendremos el próximo lunes de pronto con un apéndice de este debate. No se pueden plantear estos asuntos en blanco y negro, pero quiero lanzar como una pregunta disparadora. En qué medida, voy a comenzar con Graciela, las redes suman, contribuyen a la democracia, al actual sistema que tenemos democrático, o de pronto pueden perturbarla. Y les digo por qué. Les digo por qué. Estuve hace unos días hablando con María Eugenia Estensor, una señora de altísima calificación, política argentina, una señora muy lúcida. Está escribiendo un libro además que habla del laboratorio Uruguay. Es como decir, miren que ustedes acá como país tienen un enorme potencial. Aprovechen eso. Está escribiendo un libro aquí en Uruguay ahora. Y ella decía, cuidado con las redes sociales, porque hoy por hoy, así como se manejan muchas veces, pueden ser un riesgo para la democracia. Graciela. Bueno, yo no manejo las redes sociales. Yo tengo solo cuenta de Twitter. La manejo yo, porque yo quiero Graciela Bianchi auténtica. Jamás tendría nadie que me llevara... No tendría un equipo, un community manager. No, para nada, ni los quiero. Porque en el acierto, en el error, muchas veces en el error, según lo analice quien lo quiera analizar, porque yo no tengo problema que estar sometida al escarnio o al análisis público. Yo considero que hay mensajes que cada uno de los políticos, porque yo no puedo pensar como un técnico, no puedo pensar como un sociólogo, no puedo pensar como un politólogo. Yo pienso como una mujer política. Para mí el Twitter me sirve para poner mensajes fuertes, menos de lo que la gente me piensa, porque dicen, me pasa en el Twitter. No, estuvo mucho tiempo en el Twitter en el referéndum, porque además me facilitaba el traslado que iba en el auto, hacer la campaña, pero no, ahora es mucho menos la cantidad. Pero son fuertes. Ahora, para mí, como yo soy una mujer fuerte en política, yo considero que estamos en una coyuntura peligrosa, no estamos en un sistema como podía ser la década del 50, ni hablemos de la década del 60. Yo creo que tenemos que decir las cosas que pensamos que son riesgosas. Yo pienso que la democracia está en riesgo, pero no por las redes sociales. Las redes sociales para mí son un instrumento. Para mí la democracia está en riesgo en el concepto de Pérez Reverte, que estábamos hablando que realmente él no es un político, él quiere gente que le lea libros, pero es un gran pensador. La democracia en riesgo es un concepto que manejó Humberto Eco mucho antes. Y yo creo que lo políticamente correcto es muchísimo más peligroso que decir las cosas de frente. Bien. 76.235 seguidores tiene y casi 61.000 tweets se escribió. Sí, pero ¿desde cuándo? No sé. Dígamelo a usted. No me acuerdo. ¿Qué me lo abrió? 2014. Claro, ¿saben quién me lo abrió? Porque yo no tenía ni quería tener para no complicarme la vida. Martín Lema me dijo, no podés no tener por lo menos Twitter. ¿Y le gustó? No es que me gustó, me deje de gustar. Yo cuando no existía Twitter, Twitter, yo escribía artículos en semanarios muy fuertes también. O, por ejemplo, renunciaba al sindicato, como lo hice, en el 2000, estando dentro del frente, y publiqué una carta explicando por qué. Puedo decir el nombre de los semanarios, en búsqueda y en brecha. Y fue muy fuerte. Yo lo leo ahora y digo, ¿y me dicen que soy fuerte ahora? Cuando renuncié al Consejo Directivo Central, hice una renuncia de cuatro páginas, donde cité a Mussolini, a Stalin, o sea, yo soy una mujer que en el acierto y en el error, para unos se está bien, para otros no, me gusta decir a fondo lo que pienso. Bien, tres veces mencionó lo del acierto y el error. Y hubo una última polémica, o de pronto la más reciente con usted, con respecto a esa fotografía. Sí. Y allí queda la consideración de que dobló la apuesta sin reconocer que estaba cometiendo un error. No, estaba cometiendo un error. Yo tenía las dos fotos al mismo tiempo. Sí. El que me crea, me cree. El que no me cree, tiene doble trabajo. Yo lo que quería es que quedara claro que el nuevo presidente de Colombia, durante más de 40 años, estuvo vinculado, no, era dirigente del M-19 y todos sabemos que la FARC y el M-19 están vinculados a narcotráfico. Pero esa postura no se desacredita por haber publicado una foto que no era. No, porque yo inmediatamente, bueno, se usa la ironía, el que la capta la capta y el que no lo lamento. Porque yo a los pocos minutos, cuando vi que estaban bastante molestos, subí inmediatamente la verdadera, la que estaba el nuevo presidente de Colombia con Chávez. Que esa era la foto base. Entonces, yo lo que noto es que cuando uso Twitter y me dedico a determinados temas que hace años que estoy investigando, Irán, las vinculaciones con Venezuela, con la Argentina, el asesinato de Nisman, me dijeron de todo. Bueno, ahora los tenemos acá. Yo hablé hace años de células dormidas iraníes, me dediqué a ese tema porque investigué en la Argentina. Y cuando levanto ese tipo de Twitter, la gente como que lo pasa desapercibido porque somos muy aldeanos, me da la impresión en el buen sentido y parece que esas cosas pasan en otros países, en Uruguay no. Entonces, a mí me quería que me quedara claro que el próximo presidente de Colombia hace 40 años que es guerrillero y que además estuvo financiado por la plata del narcotráfico. Cosa que dijo el hijo de Escobar, hay cuestión de haber leído los libros y otros cercanos a Escobar. Entonces, para mí nada más claro que una foto. Y después dije, terminaron o alguna cosa así. ¿Se calmaron? Bueno, ahora les doy la verdadera. ¿Les gusta más esta? Bueno, a ver, yo si me equivoco lo reconozco, pero la mayor parte de las veces lo hago a propósito. Daniel Mazzone. Me va a resucar. ¿Son un poco tóxicas las redes sociales para la democracia? ¿Son un poco tóxicas las redes sociales para la democracia? Tóxico es un término que está de moda ahora también para los más jóvenes, capaz que hoy bajamos un poquito del perfil de edad. Una relación tóxica. Claro. De la relación tóxica en redes sociales y democracia. Lo que ocurre es que las redes sociales son una novedad tan grande, tan gigantesca, que no nos hemos habituado todavía a convivir con ellas. Pero para empezar, las redes sociales son ámbitos en los que vivimos. O sea, esta es una novedad de esta época, de lo que yo llamo la sociedad electrónica. Es una sociedad que nace con internet por allá por la década del 60, en el 69, cuando se comunican dos computadoras, y sobre todo se relanza, digamos, con la web en el 91, en 1991. Cuando surge internet, que yo recuerdo yo estaba dirigiendo la página digital del país desde el punto de vista periodístico, y la pregunta era, ¿cómo se va a organizar toda esta inmensidad de internet? En el año 95, 96, la mayoría de los medios estaban ya digitalizados. Y la pregunta era esa. Bueno, las plataformas y las redes han sido la respuesta a esa pregunta. Internet, que no era un medio de comunicación, sino un metamedio donde estaban todos los medios, se reorganizó a través de plataformas. Que esa es la forma que conocemos hoy. Y en las plataformas están las redes. Y en las redes estamos nosotros, que es la nueva forma de vivir. El tema es que, yo decía otra vez en otro programa, acá también, que cuando llega el automóvil, la gente tenía el carruaje como antecedente. Cuando llega el cine, la gente tenía el teatro o tenía otras actividades escénicas para saber de qué iba. Cuando llegan las redes no hay un antecedente. No sabemos lo que es una red. Entonces, hay gente que tuitea pensando que está en el living de su casa. Hay gente que tuitea pensando que está en el boliche. Hay gente que tuitea pensando que está en una plaza. Hay gente que tuitea pensando que está en un medio. O sea que todo ese menjunje, todo ese menjunje lo tenemos hoy en las redes. Y es muy complicado para esta nueva cantidad de usuarios que han accedido a lo que Eco llamaba equivocadamente un montón de idiotas que tienen voz y voto ahora. O sea, Eco se equivocó muchísimo. Yo siempre he dicho que Eco no entendió nunca internet. Murió sin entenderla. Y entonces, hay mucha gente que está desorientada. Y usa la herramienta como cree y como quiere y como le nace usarla. Claro. Vuelvo a la pregunta original y es si la democracia puede llegar o si el sistema puede llegar a tener algún riesgo. Porque uno asume que las redes empoderan a la gente. Las redes permiten la mayor participación democrática, digamos, de todos nosotros. Pero, en fin, hasta qué punto los políticos a veces no se verán tentados por seguir esa corriente. Ahí estás hablando, Daniel, de las promesas que traían las redes sociales en la introducción de la comunicación política. Y que es una oportunidad, precisamente, para que los actores políticos se comuniquen directamente con la ciudadanía. Una oportunidad distinta al relacionamiento vía medios masivos de comunicación. Pero así como tenemos todos los usuarios distintas construcciones de sentido respecto a cómo usamos las redes sociales, los actores políticos también tienen una responsabilidad como tal que es la misma responsabilidad cuando utilizan los medios masivos de comunicación para comunicarse con la ciudadanía. Con ciertas premisas. ¿Qué premisas? Por ejemplo, se comunican con la verdad. Esa es una premisa de la comunicación política pública. Cuando estamos hablando de un representante, de un senador, de un gobernante, damos por hecho que está comunicando con verdad. Y si no tenemos al periodismo para tratar de contrarrestar eso. Pero, o casualidad, las personas que, o los actores políticos, en el libro Feicracia y en varias investigaciones se ha ido estudiando en América Latina, por poner un ejemplo que no sea del Uruguay, el caso de Brasil. Muchas veces actores políticos que hacen un uso intensivo de redes sociales, más que utilizarlos para tener una comunicación directa con la ciudadanía, que por ejemplo podría ser el uso de Facebook, que es donde está el 80% de la ciudadanía en Uruguay, más bien optan por un lado más específico, más generador de noticias, que es Twitter. En Twitter nosotros tenemos el 27% de la población usa Twitter. Y ahí, en vez de utilizarlo como una herramienta de comunicación, lo utilizan como una herramienta para tirar agua para su molino. Y lamentablemente está hablando procesos de desinformación. ¿Qué de paso para desinformar a quién tengo que atacar? Al periodismo. Entonces, muchas veces, el caso de Brasil es un ejemplo concreto, estos procesos de generar estrategias de comunicación que buscan desinformar, de paso empiezan a atacar a periodistas, o a fiscales, o a jueces, etc. Desacreditar el sistema. Claro, el punto que es, las redes sociales, muchas veces Twitter, es como la nueva plaza pública, pero es una plaza pública en la que, vos muchas veces no sabés quién está del otro lado, ¿no? En la plaza pública te veías la cara y lo que te decías, te lo decías de frente. Pero en redes sociales, muchas veces no sabés quién está del otro lado. Un peligro enorme. Y de hecho hay una maquinaria... Exacto. A eso cuando hablamos de los bot centers, de los net centers, y cómo esta construcción de fake news, que bueno, hay todo un debate si llamarlo fake news o no, si existe una noticia falsa, pero sí procesos de desinformación que pueden generar, por ejemplo, operaciones armadas. Yo en algún país puedo ir y comprar un conjunto de bot centers, tirar una noticia falsa, empezar a desperdicarla por redes sociales, y después incluso, lamentablemente, cruza a los medios de comunicación masiva. Y algunos periodistas se tragan algún proceso de desinformación y terminan difundiéndolo. Y siempre queda una cicatriz. Sí, exactamente. Ese es el problema. Exactamente. Y además, a veces uno resulta bastante ingenuo con estas cuestiones de la inteligencia artificial. Nos van llevando de los hicos. El deep fake, ni te explico. Por eso, ¿te das cuenta? Eduardo. No, yo primero quiero decir que yo siento que la democracia no está en riesgo en Uruguay, que por suerte, desde 1984 en adelante, hemos asistido a la renovación de partidos con reglas de juego claras, que hemos cumplido todos. Por lo tanto, descarto que la democracia está en riesgo. Por el contrario, lo hemos dicho acá mil veces, ¿no? La democracia en Uruguay es una democracia fuerte y me parece que es importante defenderla. Y en este terreno, me parece que es clave el tema de la transparencia en la información. Un poco lo que tú decías. Cuánto importa la voz de alguien que no dice la verdad, ¿no? O que induce a creer algo que no es cierto, ¿no? Yo creo que la democracia se siente amenazada cuando alguien con responsabilidades importantes, ustedes hablaban hoy de redes y política, ¿no? Cuando alguien con responsabilidades importantes utiliza una herramienta que por otra parte es pequeña, ¿no? Porque porcentualmente es pequeña, pero sí es tomada por ustedes, es tomada por los periodistas, que muchas veces... Estamos hablando de Twitter especialmente en este caso. Estoy hablando de Twitter, básicamente. Porque en realidad me parece que Facebook tiene la particularidad de que es la red donde la gente se felicita por el cumpleaños, ¿no? Donde recuerda cosas, yo qué sé, es otra cosa, ¿no? Hay campañitas de scratch. Y también hay campañitas de scratch, también. Pero me parece que claramente la red más potente en términos políticos es Twitter, ¿no? Pasa que, mirá, el año pasado, según un estudio de IDATA, en Facebook había 2.5 millones de cuentas aquí en Uruguay. En YouTube, 2 millones de cuentas. Instagram, 1.4 millones de cuentas. Twitter, 800 mil cuentas. Claro, el punto es que ahí tenés a los poderosos, a quienes toman decisiones, ¿no? Están todos ahí y son los líderes de opinión. Pero es 84% de la población en Facebook, ¿no? Y 17% en Twitter, según datos de un libro que se llama Fake Democracia, que leí hoy de tarde. Bueno, este... Puede mostrarle el autor. Sí, sí, puede mostrarle el autor. Lo que digo es que mi preocupación es cuando, a partir de noticias falsas, que pueden ser provocaciones o no, pero que la gente... Hay que ver cuánta gente lee la noticia original y cuánta gente lee la rectificación o la aclaración. ¿Tenés un ejemplo concreto de eso? Sí, claro. La foto del presidente. ¿Es falsa la noticia de que el presidente de Colombia sea vinculado al narcotráfico? No, no. Atención. Petro fue alcalde de Bogotá, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, tuvo cargo, fue senador, diputado en Colombia e integró una guerrilla totalmente diferente a la FARC, totalmente diferente, que no tiene ningún vínculo. Ah, ¿no? Que no tenían ningún vínculo. Es más, que estuvieron fuertemente enfrentados en algún momento, más allá de los financiamientos que yo desconozco, hay gente que sabe más que yo notoriamente, ¿no? Notoriamente. He investigado mucho y sabe mucho. Ahora, cuando alguien no solo difunde información, sino que personaliza, ¿no? El caso de la esposa del fiscal Díaz, ¿no? No veo la ironía acá, no sé que no me da. Si puedo contestar, me habilita. Es probable que Graciela sea mucho más inteligente que yo, seguramente. Si yo soy el objetivo, avísenme. Cuando alguien dice que la esposa del fiscal Díaz tiene la responsabilidad que tiene y en realidad no la tiene, ¿no? Y luego aclara que en realidad no es esa, es otra. Pero también es amiga de esta otra. Yo creo que en realidad no estamos ayudando al sistema democrático. Me parece que estamos ayudando a construir una brecha entre los uruguayos que, por lo menos, todos los que he escuchado yo, que han asistido a este tipo de debates, dicen que no quieren. Yo no quiero. Graciela. La brecha existe, el que lo quiera negar. Yo no digo grieta, los términos argentinos, a mí no me interesa. La brecha existe. Pero sobre el caso concreto. Estamos los que somos partidarios, ya voy, partidarios de la democracia y están los que son partidarios de las autocracias. Punto. Yo no creo más en izquierdas y derechas. No se les puede sacar a ustedes una declaración diciendo que Venezuela es una dictadura. Yo cuando saqué esa noticia del fiscal Díaz, del ex fiscal Díaz. Ex. Ex, que yo tengo mucho que ver en que sea ex. Por eso es que me detesta tanto. No es bueno eso, ¿no? No es bueno, sí, claro. Porque no... Renunció él. Él quería ir a la corte. Pero eso es otro tema. El tema concreto, yo pedí disculpas porque... O no leyeron que pedí disculpas. Cuando yo me equivoco, pido disculpas. La mayor parte usó la ironía. Yo cuando descubrí en fiscalía hace muchos años una verdadera olla a presión. Es una familia, fiscalía, donde hay... Bueno, ya se va a saber ahora cuando vaya ya el fiscal Gómez a la comisión. Este... Sí. ¿Y eso es una amenaza? No, no. No, no. Es. Por cuidar la democracia, por cuidar la democracia, la fiscalía sí no puede seguir. Entonces, cuando yo anuncié simplemente que citaba al fiscal Díaz, por lo que yo entiendo que fue un criterio diferenciado para sancionar, la verdad que me encontré con una situación mucho peor de la que pensaba, con lo cual estoy mucho más nerviosa. Y por otro lado, me doy cuenta que sirven las redes sociales para poner negro sobre blanco, cosas que si no, no podría hacer. Porque además, este... Hay un vínculo muy estrecho entre el fiscal negro, el fiscal Díaz y el fiscal Gómez. Hasta fotos me mandaron que yo no las voy a publicar porque tengo cierto grado de... Y bueno, pero si se suben a las redes sociales y después dicen que no son amigos, pero eso es otro tema, eso lo voy a dejar para cuando vaya Gómez o cuando quiera yo decir más. Bueno, pero con la fiscalía hay algo en particular, ¿no? Si yo pedí disculpas, pedí disculpas. Punto. ¿Y en este caso? ¿De qué? ¿De la fiscal subrogante esta? ¿El caso de Iglesias? La fiscal que había sido recientemente trasladada... Tengo la resolución. Y hacía un año y medio que había sido trasladada. Tengo que bueno, pero miren que... No vi en las redes la resolución, no la vi. La tengo yo. Pero está en las redes. La tengo yo. Y que el propio fiscal Gómez haya firmado el traslado de su propia esposa, entonces no me hagan hablar de un tema... No, no, pero estoy hablando de mayo del 21. ...de un tema que no es el que yo vine a hablar. Porque no voy a adelantar toda la problemática que tenemos en fiscalía. No, 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 hoy fiscalía no es el tema. El punto es cómo manejar las redes sociales. Muchas veces, a los políticos también, muchas veces, y a nosotros también, los periodistas... Tengo tanta información que no se imagina. Es un desafío el tema de la inmediatez, ¿no? Y el muchas veces no tomarse ese minuto para decir, bueno, a ver, lo pienso dos veces o... ¿Cómo lo maneja usted? La frase es esa, ¿está chequeado? Claro, ¿cómo...? Bueno, yo no soy periodista para chequear, primero. Pero sí que hay una institucionalidad a la que representa. Pero sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo...? Mucho más importante. Por supuesto, tengo las resoluciones. Tengo las resoluciones y tengo el funcionamiento de la fiscalía. Miren cómo se puede sentir una senadora de la República que mucho antes de que sucediera esto con el fiscal Iglesias, fiscales se empezaran a reunir conmigo, no en el Palacio porque no se sentían seguros de ir al Palacio, si quieren sigo. Y me entregan en la segunda o tercera reunión dos listas, fiscales anti-Días, que ya no es más, supuestamente fiscal general, y fiscales pro-Días. Están en un enfrentamiento brutal. Total, toda la información que yo recibí, que tengo muchas cosas que no publiqué, ni voy a publicar yo, porque creo que no es a nivel de redes sociales, es a nivel de que yo cité a la comisión al fiscal y me va a tener que dar explicación. Va a ser público, entonces. Y va a ser público porque además se levanta... Perdón, con esto termino. Es mucho peor de lo que pensamos. Y gracias a la posibilidad que yo tengo de comunicarme, entre otras cosas, yo tengo el Senado, pero entre otras cosas, por Twitter se van a conocer muchas más cosas, como lo de hoy el juez Recaray, por ejemplo. Pancho Fay. Bueno, tengo un ratito. Mirá, varios temas quiero poner sobre la mesa. Primero, se ha hablado de redes sociales, y ustedes dijeron con toda razón que son distintas, tienen distintos perfiles. Se han concentrado en Twitter, porque si bien son 800.000 los que trabajan en Twitter, los que tienen Twitter, en realidad es la más política de todas las redes, y no es todo Twitter el que se dedica a la política. Es un 10% más o menos que se dedica a la política. Por tanto, es más chiquito el mundo. Es decir, el mundo Twitter, que está súper representado en políticos, periodistas y todo lo demás, en realidad no representa a la política uruguaya en términos de ciudadanía en general. Es un tema que refiere a los filtros y a las cámaras de eco, que se llaman. Los filtros, en el sentido de que esa es otra cosa muy importante que la gente lo tiene que tener bien presente. El mundo en el que ellos entran, la persona entra cuando entra a Facebook, cuando entra a Twitter, no es una representación fidedigna de la variedad que existe en el mundo. Hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo muy importante por el cual que la gente no conoce, no necesariamente conoce, y que es muy importante tenerlo presente porque uno sale de Facebook convencido que todo el mundo piensa igual que uno, o sale de Twitter manejado, pero en realidad ese no es el mundo. En realidad son filtros de burbuja, que se llama filtro burbuja, que en realidad lo que hacen es verse en una especie de semiespejo o espejo que ratifica las ideas que uno tiene. Que es muy importante, tanto para la política como para el periodismo, como para tratar de entender qué es lo que ocurre en la sociedad. Eso como primer punto. Segundo, en el mismo sentido, una cosa son las redes y otra cosa es la democracia que precisa, la democracia, como bien le decía la senadora, precisa tiempo para debatir. El gran problema de las redes sociales, y en particular de Twitter, concentrémonos en eso, que es lo más político que tenemos, es que limita enormemente la cantidad de caracteres, por un lado, es decir, la cantidad de material que se puede... Graciela Bianchi decía que había renunciado con cuatro carillas, bueno, es impensable cuatro carillas hoy en día en un Twitter, en un tweet, eso por un lado. Y por el otro, además, el debate, no es un debate de calidad en el sentido que acepta argumentos del otro lado, de un otro lado que efectivamente es, como decías tú, que existe, que tiene cara, y que además implica que no hay cámara de eco, porque efectivamente ese otro lado no está en mi Twitter, y por tanto en el Parlamento, que es a lo que me estoy refiriendo, está representada toda la opinión pública. Y en ese sentido, yo creo que es muy complicado, y no sabemos cómo hacer, que retomo un poco lo que decía Daniel, con toda razón, es muy nuevo, en fin. ¿Cómo hacer para no superponer, por un lado, lo que es Twitter, y por otro lado, lo que es los debates democráticos, que precisan más tiempo, más complejidad? Y cierro con esto, cuidado con creer que las redes sociales son un foro objetivo en el que todas las voces se permiten. En Twitter no puede tener más cuenta Donald Trump, y sí tiene la yatolá de Irán. O sea, a ver, a su vez, cada una de estas redes tiene un manejo político interno, que no depende de nosotros, que depende de Estados Unidos, de internas políticas de Estados Unidos, de un montón de cosas que no vienen al caso acá, pero que son muy importantes porque hay sesgos, y hay gente que no puede escribir más, por ejemplo, digo el caso de Donald Trump porque es súper famoso, y que en definitiva también empieza a haber cierta censura en esas redes sociales, que es muy importante, y se vio muchísimo con el tema del COVID. Y el tema censura, por un lado, con el tema también de fake news o de noticias falsas, entramos en un terreno que es la libertad de expresión y la seriedad o la responsabilidad de las noticias, que es toda otra ventana, pero que también es muy importante para el tema de las redes. Todo eso quería decir. Muy bien, un brevísimo auspicio y la seguimos. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Bien, interesantísimo esto que se plantea. Y vas a decir algo, me parece. No, también, como el clima, el clima de las, lo que ya lo habíamos hablado, pero como el clima de las redes muchas veces permea para abajo, ¿no? Para la sociedad. Realmente, en definitiva, eso que se dan redes después es lo que pasa en el bar o cuando te encontrás con tus amigos en un cumpleaños. Sobre eso que decís, por ejemplo, hubo un estudio de la Facultad de Ciencias en el año 2019. Y allí lo que advertía ese estudio es que había mucha precariedad en el uso de la red social Twitter por parte de los políticos y que era, fue otra, digamos, conclusión que dejó, que era muy escasa la interacción entre el dirigente político y la gente. Hay un tema que acaba de plantear Pancho, que es trascendente, que es el tema del debate nacional. Los grandes debates que requiere la política, que era una costumbre, digamos, a la cual el Uruguay estaba acostumbrado, son absolutamente necesarios, son imprescindibles para la democracia. El problema acá es que la aparición de las plataformas corrió dramáticamente del medio a los medios. Los medios eran los grandes administradores, los grandes moderadores del debate nacional. En todos los países. O sea que el papel de los medios y la... Ah, sí, los medios, medios de comunicación. Los medios tradicionales. Medios de comunicación. Hay un matiz acá ahora. Diarios, canales, etc. Sí, 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 te digo para la gente, para que sepa lo que estás hablando. Perfecto. Bien. Y ese es un problema que es uno de los grandes problemas de la democracia occidental hoy, hoy en día. Que no sabemos cómo se va a resolver. Por eso yo digo que hoy hay una tensión que muchas veces se transforma en conflicto entre los medios y las plataformas. Las plataformas no son aliadas de los medios. No nos equivoquemos. Yo sé que Google y Facebook financian, patrocinan muchas actividades de los medios. Y eso muchas veces... También toman, ¿no? Corre la visión. Corre la visión. Toman. Toman. Toman la información, la usan, se benefician económicamente y no le dan nada al medio. Exacto. Es el gran problema de los medios. Termino, termino con esto. O sea, yo creo que es muy importante tener en cuenta que no son aliadas. Hoy, un medio y otro del mismo ramo, dos canales de televisión, por ejemplo, o dos diarios, son más aliados entre sí que con las plataformas. O sea que hoy en día, lo que se impone más que nada es el realizar investigaciones conjuntas, realizar actividades conjuntas, tratar de funcionar como redes comunes, los medios, para de algún modo disputarle el lugar que tiene la plataforma. Que los medios tradicionales tienen problemas, eso es sabido. Y por supuesto que hace tambalear también el rol que los periodistas tienen a la hora de chequear lo que dicen los políticos, etc. Ahora, yo creo que en realidad el tema central acá es que las redes sociales también son un medio de comunicación. La falsa promesa, pero como medio de comunicación. Con donde yo tengo un actor político y tengo a la opinión pública o la ciudadanía y estoy utilizando una tecnología para supuestamente construir un puente. Puente que no es tal. Que en los medios masivos de comunicación nosotros aquí tenemos que no tenemos en las redes sociales. En los medios masivos de comunicación tenemos al ejercicio periodístico que puede chequear si lo que están diciendo es verdad o no, que supuestamente, en términos teóricos, le dan voces a todos, estamos hablando de un ideal. En las redes sociales eso desaparece y tenemos un enemigo que es muy peligroso y ahí sí yo creo que es peligroso para el ejercicio democrático que es creernos que el algoritmo que nos está mostrando en las redes sociales que nosotros somos parte de esa burbuja y que esa burbuja es la realidad. Ahora, y ahí hay un problema. Y si esa burbuja por WhatsApp alguien me comparte información, un audio que tiene información falsa y me la compartió mi padre, mi madre, un amigo, etc. Y yo le otorgo legitimidad porque precisamente es mi padre, es mi madre, un amigo, etc. Y me creo esa información. ¿Y dónde queda el periodismo? Y además justo hay actores políticos que se dedican a criticar a periodistas o tratar de denostarlo lo más que podamos. Es un peligro para la democracia. Es un peligro porque al final del día necesitamos ciudadanos que tomen decisiones, que vayan a votar, que vayan a interpelar a los actores políticos y la información que tienen no es tan fidedigna. Antes teníamos a los medios de comunicación como los grandes árbitros del juego de decir, bueno, esto es parte de la agenda pública, esto no. Ahora, me permite una cosa que quiero... No, no, no. Cuando usted diga. No, porque creo que el papel del... O sea, hay una distorsión política acá, que es creer. El político cree que se comunica con la gente a través de la red. ¿Qué es eso? Bueno, creo que te acabo de decir. No subestimen a los políticos, no digan los políticos. Yo no creo que me comunique con la gente. Porque al desdibujarse el papel de los medios, el periodista ha salido un poco de foco cuando ha sido precisamente el que ha puesto en comunicación a la política con la gente. Porque el periodista es el que sabe lo que la gente necesita oír. Y es el que sabe preguntar, y es el que sabe conducir ese debate. Sí, Nacielo. Miren, yo creo que estamos haciendo, tal vez por mi ignorancia, pero tampoco me gusta la subestimación. Yo no pienso que cada vez que hago un tuit me estoy comunicando con la gente. Hago campañas permanentemente, camino por la calle, voy al supermercado. Yo soy una persona, yo soy una militante política, no soy dirigente política. Que eso es una diferencia también a hacer. Pero yo creo que las redes son un instrumento. O sea, que en definitiva, el trabajar con los medios de comunicación, cómo lo utilizamos, depende de nosotros. No son un fin en sí mismo. Eso es lo que tenemos que partir de la base. Pero yo, que cuestionaba a muchos periodistas, miren, hasta una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me hicieron, porque parece que hay castas acá. Acá no es una casta. Yo les voy a contar una cosa muy puntual, porque yo respeto enormemente a los periodistas, pero hay buenos, regulares y malos. Yo hoy, anoche... Como políticos. Por supuesto, pero por supuesto. Como esposas y maridos. Pero por supuesto. Pero es el rol de los actores políticos, cuestionar a periodistas, clasificarlos como buenos. Bueno, no hay castas. No es eso tal vez peligroso para la democracia. Yo no dije que fuera el rol. Yo digo que como ciudadana, que además de un montón de actividades y profesiones que tengo, me dedico a la política, tengo el derecho a dar mi opinión. Perdóname a mí. Perdón, perdón. Porque esto es importante. Usted hoy no es una ciudadana. Usted hoy representa una institucionalidad. Sí, sí, por supuesto que soy una autoridad. Representa al Senado de la República. Sí, por supuesto. Porque no es lo mismo. Soy una legisladora y como tal... Tiene una institucionalidad atrás. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Quién lo va a negar? Pero por eso, hoy poner, por ejemplo, una publicación sobre una periodista, si es de izquierda o de derecha. Yo no puse que una periodista... Lo que pasa es que yo a veces pienso que la literalidad nos está ganando. ¿Por qué? Hay una falta... Sí, la literalidad es consecuencia de la caída del nivel académico en general. A ver, estoy aburrida que digan que el diario El País, vamos, si con mi apellido es el diario de la dictadura, es el diario de la derecha, se le negaron en el Parlamento homenajes al país. Y yo al revés, dije, porque además está en su perfil de Twitter, digo, al revés. Fíjense en ustedes que no es así que un medio de comunicación que tiene más de 100 años en el país es pluralista. Eso porque es interpretado de otra manera. Pero lo que yo iba... Porque realmente hay intención de interpretarlo de otra manera y me están interpretando a mí. Que cada uno interprete lo que quiera. La libertad es libre. El tema es el siguiente. ¿Saben una cosa? Yo anoche, yo al juez que está ahora en... Recarei. Sí. Lo conocemos, los que ejercimos 30 años en la abogacía, hace décadas. No entendemos cómo todavía está en el Poder Judicial. No lo entendemos. No lo entendemos y yo como ciudadana y como senadora me reservo el derecho de respetar las decisiones judiciales, pero opinar sobre las decisiones judiciales, sobre todo cuando soy técnica en Derecho. Yo anoche levanté un tuit. Otra vez, el juez Alejandro Recarei. ¿Saben que recibí tres llamadas a las 10 y media de la noche, hoy a las 6 de la mañana y después a las 7 de periodistas, obviamente que morirán conmigo los nombres y los medios de comunicación diciéndome, ¿Por qué pusiste eso de Recarei? Y a los tres les contesté lo mismo. Entren en Google. Porque también hay que reconocer que al periodismo le está faltando nivel. No a todos. No a todos. Pero a muchos sí. Entonces, no puede ser que esas cosas pasen. Entonces, no pongamos a los políticos en la pica en Flandes, como si fuéramos lo peor, porque además está de moda decir los políticos, no somos todos iguales. Hay muchos que no vivimos de la política, porque también tenemos que escuchar que lo que queremos es renovar la banca. Yo ayer lo tuve que escuchar de un programa periodístico del cual le tengo mucho respeto y tuve que contestar. Yo no vivo de la política y no me interesa renovar la banca. Entonces, no nos pongan a todos en la misma bolsa. ¿Y por qué nosotros no podemos, como personas que tenemos un cargo en el gobierno, en el parlamento, que no es lo mismo que en el ejecutivo, emitir nuestra opinión sobre cosas que entendemos que no están bien? No, aún si es irreverente el planteo, digamos. ¿Pero cuál es lo irreverente? No, lo irreverente es asumir que después que usted escribe un tuit, lo que hay que interpretar es que usted no quiere que seamos literales, sino que advirtamos algo muy subjetivo, que es su ironía. Usted acá ha ido zigzagueando. La literalidad me tiene preocupada como docente, como docente. Pero es otro tema, Graciela. Acá se le consultó específicamente, usted es hábil para zigzaguear. No, 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 no soy hábil, soy demasiado directa. Bueno, lo que le estamos acá tratando de consultar es si efectivamente asumir un cargo de senadora de la República le permite esa cuestión de decir algo sobre lo que después tiene que pedir disculpas. Una vez tuve que pedir disculpas. Una vez, porque una vez me equivoqué en un hecho concreto. Me puedo, perdón, como dicen ustedes los periodistas, hechos sagrados, opiniones libres. Yo puedo pedir disculpas sobre un hecho, sobre la opinión es mía y es libre. Brenta. No, quiero decir que la senadora Bianchi no es solo senadora, ocupa regularmente la vicepresidencia de la República, es vicepresidenta de la República en varias oportunidades. Hasta ayer, por ejemplo. Ayer, y no sé, y mañana otra vez, y ahora de nuevo. Por lo cual, en este caso, por ejemplo, donde ella dice que luego publicó la foto, etcétera, etcétera, obviamente esto tuvo repercusión a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dijo nada menos que la vicepresidenta del Uruguay, que por suerte tiene una enorme prestigio a nivel latinoamericano. En momentos en los cuales el presidente de la República estaba en Colombia. visitando al actual presidente. Visitando al actual presidente. Que se va dentro de un par de semanas, ¿no? Bastante que lo cuestionaron porque visita al actual presidente. Entonces, sí, claro que sí. Bueno, entonces es un hecho político, ¿verdad? Mi opinión, mi opinión. Es un hecho político. Pero no es un hecho político criticar al presidente que es el rol de la posición. Claro, claro. Otra cosa es criticar a un presidente entrante que ha sido validado por la gente. siendo en ese momento... Yo no tengo ninguna inhibición como tiene el presidente. pero nadie habla de inhibiciones formales. Hablamos de cuestiones políticas acá. Siendo en ese momento vicepresidenta de la República, criticando y vinculando al futuro presidente con el narcotráfico. Sí, la verdad. Yo, bueno, está bien. Es absolutamente la verdad. Es falsa completamente. Está comprobado. Bueno, es comprobado estaría preso el tipo, ¿no? Bueno, depende. Sin embargo, fue validado por la gente. Depende. Bueno, bueno, está comprobado. Comprobado. Claro que está comprobado. Comprobado que el nuevo presidente de Colombia es un narcotraficante. No, yo no dije que fuera un narcotraficante. O estuvo vinculado o fue financiado por el narcotráfico. Sí, la guerrilla colombiana fue y sigue siendo financiada por el narcotráfico. Con total respeto, digo, que implica un profundo desconocimiento del proceso colombiano. Y probablemente, probablemente que usted sobre la guerrilla, sobre el foro de San Pablo, de la guerrilla del M-19. Bueno, si no sabe, no habla, ¿no? Sí, sí. Y si sobre todo, si no sabe, tampoco ironiza, en mi opinión. Pero perdón, respeta. Los vínculos. Y en este caso, respeta, no, no a Petro. Los vínculos. Respeta la voluntad del pueblo colombiano. La respeto. Que lo eligió. La respeto. Yo pienso como José B. Giordóñez. Creo que fue él el que dijo, ¿no? Que los pueblos se equivocan, son los únicos que tienen el derecho de equivocarse. Si no, el 70% de los alemanes no hubieran votado a Hitler. No, no, ni a Bolsonaro. A ver, y bueno, y a Bolsonaro, sí. Y no hubieran aguantado de repente 63 años a los castos. Ahora, ¿hay riesgo, por ejemplo, que a través de las redes sociales permitan... O votar a Nicaragua, Ortega. Senadora, porque de pronto estamos hablando, sí, efectivamente, de que ahora, en estas circunstancias, no hay un riesgo para la democracia como tal. Me parece que, desde ese punto de vista, todos coincidimos. Ahora, No, no, coincidimos... En Iberoamérica hay riesgo. Claro, pero estamos hablando ahora... En España, Iberoamérica hay riesgo. Estamos hablando ahora de acá, de la realidad nuestra, local. Pero digo, me pregunto, los populismos, que son electos democráticamente, ¿no se encaraman en las redes, por ejemplo? Por supuesto, y tenemos varios ejemplos. No solamente en las redes sociales, sino que, tradicionalmente, los populismos hacen uso y cooptación de los medios masivos de comunicación. Empiezan a perseguir periodistas para tratar de quedarse con esa porción de electorado. Yo les invito a trasladarse rápidamente a Centroamérica y ver el caso de El Salvador y lo que está pasando con el presidente Bukele, el presidente tuitero. El presidente tuitero es uno de los presidentes que tiene más índices después de Nicaragua y de Venezuela de persecución a periodistas. Y es el presidente que hace más uso de redes sociales. En nuestra investigación, dedicamos páginas y páginas con muchos ejemplos a cómo Bukele inventó noticias falsas o hizo procesos de desinformación durante la campaña electoral. Entonces, por supuesto, que se montan los populismos sobre las redes sociales para utilizarlo. Tenemos dos capítulos y hay ríos de tinta escritos sobre cómo Bukele inventó hechos, perdón, Bolsonaro en Brasil inventó hechos falsos y con eso ganó las elecciones. Eso es otra cosa. Es una cosa mucho más general, El gran tema es la posverdad. Trump también, bueno, está bien. Esa palabrita no podía faltar. Ni que hablar del presidente Trump. Bueno, pero para un poquito porque eso de la mentira política siempre existió. Siempre existió, pero ahora... Sí, siempre existió, pero ¿qué cambió? Ahora capaz que se usa también las redes. ¿También? Pero gente en Centroamérica con poco apego a la democracia siempre existió. Siempre existió. En Brasil con poco apego a la democracia o con noticias falsas también. ¿Y qué cambió ahora? No, pero... La edición. Es un instrumento. ¿Qué cambió ahora? Las redes sociales. Cambió que tenemos que los uruguayos... Exacto, pasan seis horas viendo redes sociales por día. Bueno, pero antes leía diarios que le decían mentiras. A ver, siempre eso la mentira... Existía la escoba. Sí, pero los periodistas no son vírgenes y santos. Exactamente. Hay periodistas que se equivocan, hay periodistas que se equivocan a propósito. Si no, no habría campaña de propaganda en la historia de la humanidad como las hizo la campaña en la Unión Soviética en su momento en las guerras mundiales había campañas de por medio. Y la campaña que se le hizo a Trump por ejemplo con relación a Rusia es una demencia. En el modelo liberal de democracia entendemos que los periodistas chequean información. No, pero no todos chequean información. Hay gente que se compra a un zonet. Pero no entiendo el vínculo como decimos los abogados el nexo causal que está tratando de establecer. No lo entiendo. No lo entiendo porque las redes sociales vuelvo a insistir son un instrumento que depende de quién las usa cómo las usan para qué las usan. Se pueden usar muy mal. Se pueden usar mal como todo. El periodismo puede ser muy tendencioso te podría decir nombres de medios de comunicación que están sostenidos por la extorsión. Vamos a... Vamos a encallar. Todos los conocemos. Hay que... Todos los conocemos. Me gustaría poner otro tema sobre la mesa y es cómo ahora los gobiernos y las autoridades acá tenemos el primer presidente que tiene cuenta de Twitter están haciendo anuncios incluso anunciando que mueven un ministro a través de las redes sociales. La comunicación oficial esto del portal de la presidencia y demás también se ha corrido un poco. ¿Cómo evaluás esto? Yo no soy muy partidario de que se hagan grandes anuncios por redes sociales. O sea, evidentemente los anuncios deben hacerse con toda la solemnidad que requiere el poder y sobre todo deben hacerse a través del periodismo. Eso a mí me parece clave. Pero creo que acá hay un tema que es el que estábamos hablando recién. que tiene que ver con el tema de las llamadas fake news y posverdad que son dos cosas que no me gustan que no me gusta usarlas que tiene que ver con el uso de un mecanismo que ha permitido justamente la digitalización y la sociedad electrónica que es la micro segmentación. La micro segmentación es lo que le permitió a Cambridge Analytica entre 2014 y 2016 intervenir directamente en la campaña de Trump. Eso, ¿cómo funciona la micro segmentación? Un cliente quiere poner anuncios y le pide a Facebook por ejemplo o a Google que le facilite los perfiles de gente con determinadas características. Esa posibilidad le permite comunicarse con los segmentos de población más vulnerables que estén más indecisos. Daniel, o sea, sin redes Trump no hubiera sido presidente, el Brexit no hubiera existido. No lo sé, es muy probable que no, es muy probable que no. Esto no quiere decir que la micro segmentación sirva para cambiar el voto, la micro segmentación lo que sirve es para generar una gran confusión. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque esto está más allá del periodismo de los periodistas o de los medios. Estos son grandes mecanismos que nos toman a todos desprevenidos y este es el problema. O sea, acá hay un rezago de actividad por parte de los estados, sobre todo del Congreso de los Estados Unidos que es donde están radicadas las plataformas y donde debería regularse esto. La micro segmentación habría que acotarla de un modo radical, radical. Y no se está haciendo porque en definitiva la capacidad de lobbying de las grandes plataformas es brutal. Vamos a un nuevo auspicio y seguimos con el debate. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. ¿Le maneje su libertad? A ver, Eduardo. No, quería preguntarle, en realidad cuando usted mencionaba la posibilidad de eliminar la micro segmentación o de trabajar contra ella y las consecuencias que esto tiene, creo que eso nos lleva a otro lado, ¿no? nos lleva a cuál es el control que podría ejercerse eventualmente y si debería verlo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no dice nada todavía. No, 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 le digo a Daniel. Simple estar de acuerdo con alguien que no dijo nada. No, pero no estoy vinilándote a ti, le estoy vinilando a Daniel, que me estaba mirando. Transmitiendo. Yo lo que digo es, ¿hasta dónde podría tomarse, a ver, se tomaron medidas con Trump, ¿no? Podrán tener malintención. No sé, pero eso lo sacaron de Twitter, por ejemplo. Ah, sí, eso me refiero. Hubo medidas. Eso puede colindar con la libertad de expresión, por un lado, ¿no? Claramente, o eventualmente también puede proteger a la ciudadanía. Pero, ¿quién custodia los custodia? ¿Quién le pone el cascador? Además, hasta el 16, el presidente alentaba una marcha y alentaba, el presidente Trump alentaba un ataque contra las instituciones. Exactamente. Lo he demostrado con el comité del 6 de enero. Exactamente. Pero la culpa la tiene en la forma que el medio o lo tiene él que lo hizo. Y bueno, es el medio que puede llegar a provocar precisamente eso, ir contra una institución. Y hace como se hacía todo el mundo alrededor de los aparatos de radio en la década de los 30, de los 40. Yo creo que no hay que reglamentar nada, hay que dejar que la gente esté libre, que diga lo que tengan que decir. Yo le hice una pregunta acá al caballero. Digo, para significar nuestra discrepancia, Daniel. Para que quede claro. Porque él se había dicho que había que reglamentarlo. No, no, no. O prohibir la micro... Yo creo que no hay que prohibir nada. No, no, no. No estoy hablando ni de prohibir ni de controlar. Hay que regular una nueva sociedad que está... O sea, los medios están ultra regulados o no. Están ultra regulados. ¿Y por qué las plataformas no? Hay que educar a la gente. Con la educación de la gente es suficiente. La respuesta es con Trump no hubo un desborde de la libertad de expresión. A Trump lo sacaron los usuarios de la red. Fueron los usuarios los que presionaron a los propietarios de las plataformas para que ese tipo no coexistiera con nosotros. Algunos usuarios, Daniel. Y yo apoyé eso. Yo estuve muy de acuerdo. No son dos usuarios. Eso son algunos. Era un marco de enfrentamiento republicano-demócrata. O sea, no son los usuarios contra Trump. O sea, no, no. Pará, pará. Hay intereses. No, no son todos porque el tipo tenía un montón de seguidores y un montón de gente que si fue con él a otra red... Pará, pará, pará. Están atravesadas las redes por enfrentamiento. ¿En qué red está Trump ahora? ¿En qué red? En la que se armó él ahora. ¿En la que se armó el último? El gran problema es que sean los dueños de las redes sociales los que terminen decidiendo que sea un corporativo con intereses privados. ¿Y los dueños de los medios de comunicación? Y los más que en este caso, ¿no? los dueños de los medios de comunicación tienen... ¿Que condicionan muchas veces a los periodistas? Por eso, que es la forma entonces de que haya más plataformas, más libertad, más opciones... No, no. En Uruguay no tanto como en otros países. La pregunta, la pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esa. Él la acaba de contestar. La de la micro segmentación. Claro, me dijiste que no lo habías hecho. Yo, sin embargo, creo que la micro segmentación es una herramienta de marketing territorial que se puede utilizar en elecciones, que se ha utilizado. Es cuando vamos a un pueblito y colocamos determinadas preocupaciones en ese pueblito y vamos y se pauta en la radio de ese pueblito y se habla sobre esos temas. Es algo similar nada más que hay una diferencia con el tema del uso del algoritmo y lo peligroso es cuando si en la micro segmentación colocamos usuarios falsos a difundir información y uno piensa que te está compartiendo esa información a alguien que es real o se crean mayorías que son falsas lo cual es muy común en Twitter. Esa es otra cosa. ¿Qué analítica lo usó en forma delincuencial? Y ahí yo creo que por eso se entra en este debate de quién le pone cascabel al gato, quién regula estas redes sociales. Porque además son de carácter transnacional. La manía de la regulación. Hay que reglamentar una nueva sociedad. ¿Cómo vas a reglamentar una nueva sociedad? Tenés que educar a la gente para que sea libre. Yo creo que tenemos ciertos marcos regulatorios como por ejemplo cuando una persona sufre injurias, calumnias que también se puede utilizar en redes sociales ese marco regulatorio. Pero eso es la ley nacional. Exacto. Eso es el derecho penal. Eso es el derecho penal. Acá también estamos en eso. Eso es el derecho penal. Exacto. Eso ya está. Hay que utilizarlo. Acá sufre una experiencia durante la campaña electoral pero no me recuerdo ahora el nombre de la empresa que chequeaba algunas informaciones algunos tweets y decía tenemos varios ejemplos. Sí, sí, sí. Se hubo varios. Tenemos verificados, fact-check. ¿Quién controla y quién de alguna manera financia también esas cosas? ¿Quién controla el controlador? ¿Quién controla el controlador? En términos ideológicos debería prohibirse. Obviamente. La música nos marca la tanda pero vamos a meternos también en campaña. ¿Se puede hacer solo a través de redes sociales una campaña política por ejemplo como pasó ahora en Colombia con el rey del TikTok? Sí, y vos por ejemplo si fueras política ¿no verías este datito? Uruguay es segundo en América Latina en la prevalencia de redes en la gente ¿eh? 83,3% Yo no lo desmerecería como político porque estamos politizados mucho más del resto. Yo creo que deberíamos armar el TikTok de todas las voces. Estamos terminando de poner la figura óptica Bueno, seguimos adelante aquí en todas las voces caliente, la interna como siempre aquí en el medio tiempo me permitís hacer una mención muy especial porque hubo un reconocimiento internacional a lo que fue en su momento la campaña de vacunación y la política de manejo de redes que llevó adelante el Ministerio de Salud que fue uno de los puntos fuertes destacados a nivel internacional y allí también las redes hicieron una enorme contribución un buen uso digamos una gestión profesional en este caso estamos hablando de una institución y me parece que valía la pena destacarlo de la misma manera que digo si yo soy el presidente Daniel Tico ¿no? y trato de escribir aquí porque todos los medios me tienen con la campanita entonces yo sé perfectamente que si el presidente de la república hoy tuitea a las 3 de la mañana que se va un ministro quédate bien tranquilo que acá en el canal lo saben a las 3 y un minuto porque tenemos el seguimiento directo de la cuenta del presidente y es oficial y es oficial ¿tenés algún dato? lo tengo que chequear lo tengo que chequear no me extrañaría te voy a decir te podría dar el nombre como los telex de antes la campanita me parece que sí yo que soy vicepresidente no sé nada bien Chilosabi bien Chilosabi no la ponga ahora en twitter yo ese tipo de noticias jamás las daría no paso por encima de mis superiores sobre todo de mis superiores afectivos muy bien Luisista de toda la vida Luisista sin duda ¿se puede hacer una campaña solo por redes sociales? no mire los que conocemos el país y creo que los que estamos acá los conocemos todos es decir cuando se van a los pueblitos de departamentos de distintos departamentos aparte acá en Montevideo uno va a los barrios eso no lo sustituye nadie yo no sé si eso se da en otras partes creo que no yo conozco más que nada Italia por ejemplo a mí me pasó estando a señales miren Berlusconi cuando fue electo presidente la primera vez no parecía que había elecciones en Milán no parecía que había elecciones no había nada ni una pancarta ni nada no eso creo que forma parte también de la idiosincrasia de cada país no, no, no claro países como Colombia que decías tú el caso de este que llegó tercero que no tiene estructuras de partidos de larga data afincados con organizaciones bien cerradas de cada uno de ellos si no hay partidos viejos por supuesto no sé si no creo pero digo pero que tienen además grandes ciudades que no las tiene Uruguay y que eso implica un anonimato muchas veces que permite llegar de forma distinta a través de las redes sociales bueno allí puede llegar a haber una impronta y un golpe mayor proselitista de las redes sociales ahora Uruguay en ese sentido yo creo que por suerte sigue privilegiando muchísimo el cara a cara y el diálogo personal y el conocimiento del presidente de haberlo visto vos fijate que es muy poco está bien perdón pero en la campaña pasada tuvimos a alguien que se posicionó básicamente en dos meses a través de redes sociales y de llamaditas telefónicas y de alguna cosita más pero tenía una agrupación nacional que lo respaldaba tenía mucho dinero pero eso fue muy importante una fuerte inversión publicitaria inversión está bien todo eso sí pero también tenía dirigentes en todo el país no creer que fue solo TikTok o redes es un error TikTok llegó ahora TikTok a ver no está usano no tiene la declaración jurada no no la esposa no tiene la declaración jurada no y él tampoco él sí él la tiene incompleta falta grave de el informe de la JUTE por supuesto vamos a hablar de Juan Sartori creo que hay un material acá si lo podemos compartir ahora medio millón de reproducciones tiene casi nada sí, medio millón bueno hoy día de trabajo acá en el Senado nos invito a entrar conmigo a conocer un poco buenas tardes acá vamos a subir dos pisos el piso 2 ahí está mi despacho cómo andan los ascensores acá a veces demoran demoran mucho vamos por la escalera muchos pasillos por acá buenas miren esto un lugar lleno de secretos otra puerta más poca gente conoce esto cámara de senadores apagada a esta hora bueno llegando ¿cómo están? el prócer en este pasillo despacho de senadores graciela Bianchi el ascensor que nos llegaba seguimos seguimos caminando desde acá arriba salón de pasos perdidos en cada puerta uno puede encontrarse algo en estos años todavía no he encontrado todos los lugares pero por ejemplo acá otra puerta más además si no está en excepción y acá estamos en las barras arriba del todo piso 2 pisos y lugares escondidos que algún día voy hasta ahí y les voy a mostrar también y aquí estamos despacho bienvenidos acá trabaja todo el equipo desde acá hacemos todo el trabajo y aquí el despacho personal donde estamos trabajando así todo el día y buena vista Matías Ponce eso se llama un día en la vida de es una técnica de comunicación política que se usa en muchas partes del mundo en muchas campañas electorales no tiene nada nuevo creo que no es el primer actor político que lo hace en Uruguay tal vez sí con este alcance que plantea Sartori pero acá estamos viendo cómo esto es una construcción de carácter con fines electorales no sé porque ahora estamos fuera de una campaña electoral seguramente tratando de reinventarse Sartori o quitando otro tema de la agenda pública como tenía evidentemente por la declaración jurada de la esposa pero es una técnica de comunicación electoral después está la influencia de los en algunos casos denominados gurúes de esto de la comunicación y el coacheo que es el entrenamiento a los políticos para que de pronto no sé si es el caso este de Juan Sartori pero te preparan para que tu material tenga impacto pero detrás hay un equipo profesional y de mucha inteligencia y de mucha inversión publicitaria entonces hasta ahí uno se pregunta también cuánto de natural tiene esta postura de mucha son poquísimos de natural o es así el Senado si es así el Senado en qué sentido es esto lo que hacen los senadores no evidentemente no esto es una construcción de un mensaje con una fuerte inversión publicitaria y una estrategia de comunicación detrás y material parasintevenica y sumado a dos grandes promesas falsas 100.000 empleos una tarjeta Medifarma que se iba a generar descuentos a los jubilados en los medicamentos comentarle que hubiera una pandemia pero nunca la vieron la tarjeta no había pandemia contra la tarjeta pero esta promesa es que hubiera en su condición de candidato a la presidencia su patrimonio son 90 millones de dólares y su único ingreso es el sueldo de senador que ahora la señora vicepresidenta no Graciela sino la vicepresidenta va a tener que recortarle la mitad del sueldo porque es lo que dice la ley respecto a aquellos que incumplen con la declaración jurada nada menos que con la transparencia y la ética pública de la cual he oído hablar intensamente al presidente de la república dos cosas porque sea que yo no vine a hacer política vine a hablar de política y redes sociales pero el problema si me inducen encantada dos cosas nosotros estamos aburridos de pedir la ley de enriquecimiento ilícito pero ahora Agafi no lo va a exigir la JUTEP y las declaraciones juradas no sirven para nada los países que seriamente se buscan buscan si hubo enriquecimiento en el patrimonio de las personas que ocupan cagos públicos lo que tienen en la ley de enriquecimiento ilícito que no se pudo aprobar en los 15 años de gobierno y Gafi si la vamos a aprobar ya está en la comisión de constitución ya está y la vamos a poner además porque además nos lo exige Gafi pero nosotros estamos de acuerdo como liderito presidente el lavado de activos que eso es muy importante al incumplimiento de Sartori Sartori cuando venga hablen con Sartori yo no soy la defensora de Sartori primero simplemente una precisión tú insinuas por ejemplo que con estos ingresos que tiene Sartori como senador es que debería demostrar cómo se enriqueció cuando es un empresario que hasta donde se sabe fue muy exitoso es un empresario que además un millón de dólares sin ingresos pero estás asociando dos cuestiones que me parece que no no le generan ingresos estos públicos están en la página de la JUTEP hay que entrar yo no digo nada lo que digo es que simplemente cumpla con la ley punto pero el patrimonio de Sartori claramente no es por su actividad política no yo no sé ni seguramente se sabe la senadora Bianchi sabe yo eso no sé a ver la ironía es para pocas personas yo lo que digo es lo siguiente Sartori no cobra el sueldo no ¿cómo no sabe el reglamento el señor senador después que se faltan más de 30 días y Sartori faltó mucho más que 30 días no cobra el sueldo él o sea que un día de no 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 el que si lo cobra es Danilo Astori que solo fue a jurar está bien porque cada vez que quiere caerle al gobierno hace un zoom y pide licencia por tres días con lo cual sigue cobrando él su suplente y el suplente es su suplente sobre eso hay listas enteras si quieren bajar a ese nivel yo no vine a discutir para volver sobre las redes sociales yo no vine a discutir Matías vamos a volver al tema yo no vine a discutir sobre el tema de las redes sociales hay algo que es muy interesante si quieren lo discutimos y es saber las finanzas que están detrás de la inversión en redes sociales en política ese sí es un tema grande ¿cómo no? es un tema grande no solamente en Uruguay sino que en todos los países de América Latina ¿por qué? ahora sí Facebook avanzó un poquito con la biblioteca de anuncios y con un montón de procesos un procedimiento que hay que hacer para poder pautar en Facebook pero sigue siendo información oculta y que no sabemos si necesariamente está siendo declarada en las declaraciones que hacen los partidos políticos cuando tienen que rendir cuentas y ahí otra vez ¿quién le pone en cascabela al gato? igual en Uruguay rinden cuentas y nadie lo chequea así que financiación pública de los partidos y de las elecciones presupuestalmente la JUTEP Graciela discúlpeme la JUTEP que además tiene un gran problema de financiamiento o sea no le destina la plata la JUTEP tiene un primer problema que es integración política primera cosa si es integración política o partidario a mí no me sirve aunque yo tenga la mayoría está clarísimo arrancamos por ahí capaz que hay un punto de condición la JUTEP no debería estar en la órbita del poder de subvención sin duda debería estar en la órbita del Parlamento Nacional tampoco el Parlamento con autonomía autónomo fíjate esa figura la tenía el Instituto de Derechos Humanos y ahora también el cuestionamiento es que se está politizando bueno también tiene integración política por político partidaria a fulano lo pongo yo porque es de mi partido me engano y la Suprema Corte y el Tribunal de los Contenciosos vamos a decirnos claramente las cosas entonces la única institución que chequea la transparencia no tiene plata ¿qué? o tiene poco más allá de que ya era renga no puede chequear la transparencia un organismo que tiene integración político partidaria y que además no dispone de una ley fuerte como es la de enriquecimiento ilícito esa es la ley que realmente ha permitido combatir la corrupción hay que pensar por cumplir lo que hay uno cumple lo que hay y después se avanza no fuimos de tema este capaz que es para el próximo programa invitemos a Sartori bueno pero yo no lo traje a Sartori y no es mi problema muchas gracias señora gracias yo soy independiente muchas gracias al periodista Daniel Mazzone también gracias por estos minutos podríamos seguir toda la noche hasta que se dé la noticia podríamos seguir hasta que se dé la noticia será hasta el próximo lunes que pasen bien chau chau que pasen bien 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 ¡Gracias!